Música Hola amigas, mi nombre es Janet Figueredo y hoy vamos a aprender a hacer cajitas en lencia con galletitas y dulces de postre, de repostería y los materiales son los siguientes Música Entonces, a mi me gusta reciclar Estas son cintas que usan las personas que trabajan en las lavanderías en donde envuelven el plástico y yo las reciclo y le hice que la basecita, la hice en cartón paja porque esta es hueca, la cajita esta es hueca entonces le pongo la basecita en cartón paja y le hago su tapita Entonces la tapita igual, la tapita se hace un poquito más grande que el molde original porque como se va a cubrir con lency entonces va a ampliar Ese molde que usé para este borde es un molde así que es el mismo que usa uno en las casitas navideñas que es el molde donde cae la nieve Entonces, ¿qué vamos a hacer? Después de tener la tapa ya hecha vamos a empezar a pegarle el lency en blanco blanco antiguo es este, no es un blanco, blanco, blanco se lo vamos a pegar aquí en todo el borde de la tapa y para eso vamos a usar la silicona caliente Vamos a echarle silicona caliente a todo el contorno de arriba a abajo para que el lency nos quede bien, bien pegado Vamos dándole todo el contorno El color, eso sí ya depende del gusto de ustedes Yo lo hice de este color porque pues voy a hacer galletas de esas de cafés, de estas galletitas cafés y barquillos también cafés entonces pues me gustó este color pero el color sí ya es el que ustedes quieran usar Fijémoslo bien Listo Siguiente paso es ponerle la tapa Los moldes son sencillos, los moldes ustedes los van sacando de este mismo, van sacando los moldes Entonces igual la tapa la vamos a pegar con silicona caliente Vamos a ir fijando Vamos a ir fijando Aquí va a quedar un orillito Bueno, es que no se ve muy bonito Pero no se preocupen porque esto le vamos a poner un borde en cinta de bolitas Que es la cinta que está ahorita de moda Bueno, ahí va Ahí va la tapita Ahora vamos a hacer El cuerpo de la caja Que yo usé un café Y también vamos a hacer exactamente el mismo paso que hicimos con la tapa Aplicar silicona caliente y pegar Los vamos pegando y vamos fijando Que nos quede bien pegado en el orillo Que nos quede bien Aquí sobra un pedacito Pero con la tijera lo arreglamos Listo Y así va quedando nuestra cajita Listo, ahora que sigue Ahora vamos a empezar a hacer Las galletas Y los barquillos que lleva la cajita Sacamos tres círculos Para la galleta, para esta Vamos a sacar tres círculos Dos cafés Y uno blanco Que va a ser el relleno de la galleta Y uno blanco Entonces Vamos a pegar de esta manera Así va a quedar Pero entonces la vamos a coser individual Cada parte se va a coser Bueno, empezamos Igual, puntada, filete A los dos A los dos moldes de Color café En la que fileteamos La crema no se filetea Terminamos y rematamos Así va quedando Listo Y ahora La vamos a unir La pegamos con silicona También Nos despegamos La crema a la galleta Y ya estuvo Y ya estuvo la galleta A la galleta Le vamos a colocar Unos Pomponcitos Que son estos Que venden también Ya listos Vamos a poner cuatro Que son los agujeros Que tiene la galleta Entonces más o menos Los ubicamos Que nos queden Muy parecidos A la galleta Original Y la galleta Terminada Ya queda de esta forma Entonces ya tenemos La galleta Ahora vamos a sacar La crema La crema Que es esta parte De la cajita Es un molde Así como este Ese es el molde De la crema Esta la podemos sacar Sencilla Y también la podemos Sacar doble Pero en este caso La voy a sacar Sencilla Entonces marcamos Sobre el material Y cortamos Y listo Cuando ya la tenemos Así La vamos a pegar Cómo se pega Se van metiendo Cada piquito Hacia el centro Y vamos pegando Con silicona Entonces Empecemos Vamos pegando Cada piquito Hacia adentro Lo vamos fijando Lo vamos fijando Al centro De él De él mismo Y terminamos Y terminamos aquí Entonces así Entonces así Así nos queda Nuestra crema Le sacamos bien Para darle volumen Le sacamos bien La barriguita Y así nos queda Ya la crema Y ya la crema La crema La crema Le podemos colocar Un puntico En las mismas bolitas Que yo les estoy comentando Que vienen De muchos colores Yo se la voy a colocar De este color Como para que haga juego Con el color De nuestra cajita Y así queda Ya llevamos la crema Y la galleta Ahora vamos a sacar El barquillo El barquillo Lo voy a hacer De este tono Que es un Es un camel Y como se hace Se enrolla Se enrolla El lency Bueno La medida de este Es una medida Más o menos Al tamaño De la caja Yo lo saqué Más o menos De 5 centímetros Por 13 Y lo enrollamos Por la parte ancha Del material Entonces vamos Enrollando Hasta terminar Nos va a quedar Así de esta forma Pegamos Y para darle Más forma De barquillo Entonces Le envolvemos Hilo Le envolvemos Un hilito Voy a poner Aquí un puntico De silicona Para que el hilo Pegue ahí Y vamos Enrollando De esta manera Y terminamos Y terminamos Acá igual Con un puntico De silicona Y cortamos Aquí está Nuestro Barquillo Ahora Aquí tenemos Dos dulces De colores Igual Pegamos Uno sobre el otro Estos son De centímetro Y medio De ancho Por también Trece centímetros De largo Entonces colocamos Uno sobre el otro Y enrollamos Como hicimos Con el barquillo Pero este Se enrolla Ya Doble Exactamente Y pegamos Y así nos quedó El otro dulce Este lo vamos a hacer Al revés Con la parte rosada Hacia afuera Y la parte Y el blanco antiguo Hacia adentro Y enrollamos Igual Cortemos Un poquito Porque nos sobró Como mucho Pegamos Y ya tenemos Los dos Uno con el centro Rosado Y el otro Con el centro Blanco Ahora ¿Qué queda? Nos queda Armar Bueno Antes de armar Pongámosle La cintica Que es una trencilla Que va aquí En todo el borde Y en el centro Para tapar Esta unión Entonces La pegamos Con Silicona caliente También Pongámosle Más Pongámosle Y aquí cortamos y pegamos esa uña. Ahora sí, montamos nuestra tapita y decoramos así. Entonces vamos a colocar primero la crema. Echamos silicona caliente, ubicamos el centro y la pegamos ahí. La galleta. Colocamos silicona caliente y la colocamos como levantadita para que se vea. Antes de todo eso, qué pena, vamos a colocarle este bordecito que es el que ayuda a que nos tape todo esto. Que es una cinta que están vendiendo ahorita, que usan para las casas que hacen de Navidad. Es la que da la apariencia de nieve. Ya está. Taparle bien esa uña. Bueno, aquí me quedó un poquito cortita, pero vamos a tratar de que cierre bien. Bueno, aquí nos faltó un poquitico. Pero bueno, entonces listo, aquí va la galleta. El barquillo. El barquillo, no sé, lo colocan donde ustedes quieran. Puede ser acá. Y los dulces en espiral. Uno a cada lado. Y listo. Como ven, este es nuestro proyecto de hoy. Muy sencillo, muy práctico, muy fácil de hacer. Con materiales que encontramos en nuestras casas, reciclados, sin tanto trabajo y sin tanto molde. Facilito. Muchas gracias. Mi nombre es Janet Figueredo y me pueden encontrar en mis redes sociales de Instagram y Facebook como Dijafiro. Buen día. Buen día. Chau.